Bueno, vale, voy a explicar lo importante del sistema de la T para hacer el cubo a ciegas para principiantes. No para principiantes del cubo, sino que es el mejor sistema para aprenderlo de entrada, si no sabes hacer el cubo a ciegas. Es uno de los más simples. O sea, tenemos que sabernos la permutación de la T. Está en muchas páginas de internet, como Rubikaz o Darubik, pero si no la sabéis, os la voy a enseñar ahora, que intercambia estas dos esquinas y estas dos aristas. Es el siguiente. Sacas este par de F2L, lo metes otra vez, R2, metes este par, lo escondes. U' una vez más, lo sacas y F'. Y así se ha quedado intercambiado estas dos y estas dos. Lo voy a hacer de nuevo. R, U, R', U', R', R', F', R2, U', R', U', R', U', R', U', R', F'. Es un algoritmo bastante rápido y, bueno, que lo mejor es que nos da libertad para, tanto como para la permutación de aristas como para la de esquinas. Para la de esquinas, lo que hay que hacer es llevar, fijarse en esta pieza. Previamente habremos orientado el cubo. Voy a poner un ejemplo. Previamente orientado el cubo, esquinas y aristas. Lo que nos da mayor facilidad porque no hay que memorizar pegatinas, sino piezas. Los métodos más sofisticados para hacer el cubo a ciegas orientan y permutan a la vez, pero requieren mayor jodidez. O sea, mayor... Una memorización más rara. O sea, más piezas a la hora de memorizar. ¿Por qué estoy haciendo el cubo? Si lo estaba deshaciendo. Vale. Partimos de un cubo deshecho, como este, por ejemplo. Y voy a orientarlo. Debería haber visto los vídeos de orientación, así que voy a orientar estas dos esquinas. Y ahora, esta hay que orientarla bien. Y estas dos también se pueden orientar. Esta bien y esta mal. O sea, bien, mal. Y ahora vuelvo. Esquina orientada. Faltan las aristas. Las aristas, a ver si me acuerdo cómo se orientaban. ¿Qué cojones he hecho? Ah, no, vale, sí. Perfecto. Este está bien, este está bien. Estas dos están mal. Vale. Ya está todo orientado del cubo. Las esquinas tienen sus colores, los colores fuertes, mirando para arriba y para abajo. Y las aristas también, si están arriba. Y en caso de que estén en la capa de en medio, están para el frente o para atrás. Vale. Lo que tenemos que fijarnos es en esta. Se va a usar esta pieza de recámara. ¿A dónde va esta pieza? Para mí esta pieza es el 6, ya que yo memorizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos colores son los del 6. Así que tengo que llevar el 6 aquí. Hacer la permutación de la T y volver al 6. Lo explico. La permutación de la T intercambia estas dos y estas dos. Pues lo que voy a hacer es intercambiar estas dos y el 6 se me quedará aquí y luego al bajar se me quedará bien. Y la pegatina que, o sea, la pieza que estaba en el 6 se me quedará en la recámara. Vuelvo y el 6 se me ha quedado en su sitio. Estas aristas se han intercambiado, pero eso da igual. Cuando hagamos la T un número impar de veces se quedarán intercambiadas. Cuando hagamos la T un número par de veces se quedarán perfectas. Esta ahora va al 5. Y donde T va al 6 y esta va al 5. O sea, habría que memorizar. Para mí, con mi sistema de memorización para la T, 5, 7, 2, 4, 8, 1. 5, 7, 2, 4, 8, 1. 5, 7, 2, 4, 8, 1. Es un número par de piezas. 5, 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 8, 1. 5, 7, 2, 4, 8, 1. Son 6. Pero como ya he hecho 1, son 7. Así que estas dos se me quedarían intercambiadas desde que me las he memorizado. Así que me las memorizaría intercambiadas. Las aristas. Y luego seguiría con ellas. 5. ¿Cómo envío esta pegatina aquí? Pues la pongo donde estaba el 6. Y hago lo mismo. Bajo. Y después la pongo desde el 5. Las que están abajo siempre es poner esta pegatina o la que sea aquí. Y doble giro. Y luego volver y devolverla donde estaba. Ahora toca el 7. Pues pongo el 7 aquí. Doble giro. Y hacer la T. Y en verde... El último movimiento de la T es F'. Si hacemos F, ya se nos queda abajo. O sea, es una tontería hacer F' y luego F2 que F. Y ya está. Devolvemos al 7. Y esta va aquí. 2. ¿Cómo ponemos el 2? ¿Cómo cojones ponemos el 2 ahí? Sin estropear estas tres piezas. Que son las otras de la T. Pues lo bajamos. Como si estuviera en la posición 5. Lo ponemos ahí. Y subimos. Hacemos la T. Lo ponemos a la posición 5. Y luego bajamos otra vez. Y se nos queda bien. Y no hemos roto este bloque que también participa en la T. Este ahora va al 4. ¿Qué pasa con el 4? Que si os sabéis la permutación de la F, mejor. La permutación de la F intercambia estas dos y estas dos. Es como una anti-T. Porque la T es lo que está bien. Y lo que está mal es lo que no es la T. La T, lo que está bien es esto. Y lo que no está bien es esto. Pero, en fin. Si no sabéis los PLL, eso os sonará chino. Pues, si os sabéis el PLL de la F. Que son estos dos y estos dos. Intercambio estos dos y estos dos. Hacéis así con el cubo. Y mira. Voilá. Intercambia estas dos piezas, que son las que quieres intercambiar. Y estas dos aristas, que son las que se están intercambiando todo el rato. Lo haces desde ahí. Y luego vuelves a donde estabas. En caso de que no te sepas ese algoritmo, pues no pasa nada. Esta quieres ponerla aquí. Vale. La pones como si estuviera en el 6. La pones ahí. Y importante. Vuelves a hacer así. Porque esta arista que nos hemos bajado abajo, también participa en la T. Si luego intercambias estas dos, se te joden las aristas. O sea, viene a ser la cosa así. Si quieres mandar esta, aquí. La esquina 4. L2. F2. L2. Para volver esta aquí. Hacer la permutación de la T. Y luego esta, esta, esto. Y se te ha quedado en su sitio. Esta va al 8. El 8 está aquí. La pongo como si estuviera aquí, en el 6. F2. Y hacerlo con la T. Y ya, pues, como he dicho, termina con F. Porque terminar con F' para hacer F2 es una tontería. Y la vuelves a donde estaba el 8. Hemos puesto el 8 aquí, así que ahora tiene que volver ahí. Y nos queda 1. 1. O sea, que prácticamente esto se puede no memorizar. Simplemente sabes que tienes que hacerla una vez más. Pero, bueno. 1. Esta con esta. Pues no hay que llevar nada a ningún lado porque ya la tenemos aquí. Y ya están hechas las esquinas del cubo. Pues eso que cuando haya salido un número par de veces la T. O sea, imagínate que te sale el ciclo 4, 1, 5, 2, 7. 4, 1, 5, 2, 7. Son 5. Estas dos te quedarán intercambiadas. ¿Qué pasa? Que si te quedan intercambiadas puedes hacer la T otra vez más. Y luego resolver las aristas como si no hubiera pasado nada. Y se te quedará bien. Aunque acabas de romper las dos esquinas, se te quedará bien, créeme. O si no, no hagas la permutación de la T una vez más y memorízalas intercambiadas. Pero eso es más difícil. Simplemente cuando sea un número impar de veces, el ciclo de la esquina, haz las D una vez más. Las D sin llevar ninguna a esta posición. O sea, las D tal cual. Y después resuelves las aristas y se te quedará bien. Pues eso es. Esta parte es facilito. Esta parte es la parte de la T otra vez.